Es pequeño, pero tiene, tiene que ver. Pero cumplidor. Es que es cumplidor, claro. Debe ser lo que te apagas, debe ser que no debimos más. Cuánto desama cada vez que la pasión se arruina. Quiso estar como en la luna, quiso luna y se estrelló en el sol. Cuánto se duda cada vez que la mentira gana. Aparecida, soledad que amaneció en mi cama. Única forma de sostener mi amor. Aparecidas, soluciones de hoy para mañana. Única forma de sostener mi amor. Única forma de sostener mi amor. Desmaravillada, única forma de sostener mi amor. Aparecida como un todo convertido en nada. Única forma de sostener mi amor. Oh, 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 oh Gracias.